Hoy lo que conduce en la provincia formalmente es el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Hal y esa es la responsabilidad que tenemos ¿Tiene posibilidad Alperovich en el caso de que se presente como dijo que lo va a hacer? ¿Cuál cree que...? Pero no me haga hablar de futurología Bueno, ¿pero usted qué es lo que está viendo? ¿Tiene apoyo? ¿Cuenta con apoyo? Esperemos, yo no sé qué es lo que él va a hacer ¿Se va a dividir el peronismo? No lo sé tampoco, no sé lo que va a ser y tampoco yo me gusta hacer futurología Pero está dividido en estos momentos el peronismo Hoy es el hoy, hoy es el hoy Yo tengo una responsabilidad y dentro de 8 meses, 10 meses veremos quiénes se presentan, quiénes no se presentan cómo se arman la lista, quién va a ser intendente quién va a ser legislador ¿Cuáles van a ser los candidatos? ¿Quién va a presidir el PJ? ¿Le gustaría a usted? ¿Sabe el tiempo que va a correr? No, no falta tanto tiempo No falta tanto Faltan 4 meses En esta Argentina En esta Argentina hablar de lo que va a pasar a fines de septiembre hoy es mucho tiempo, Federico Es fuerte lo que está diciendo Sí, hoy es mucho tiempo ¿Quiere ser presidente del PJ? Más allá de lo que vaya a ocurrir no hagamos futurología Aquí se dan las condiciones Hoy había una presidenta formal del Partido Justicialista Va a cumplir su mandato constitucional de acuerdo a las normativas vigentes y después los afiliados del Partido Justicialista definiremos qué hacer La presidenta del PJ tiene una afinidad y un vínculo muy directo con la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner Y usted dice que ya terminó la historia con Cristina ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo hace para convivir con un PJ que mira para un lado o usted mira para el otro? A ver, yo quiero que se interprete bien lo que digo Federico Y yo en mi vida, nunca en mi vida hablé mal de alguien Al contrario, digamos yo siempre trato de mostrar cuáles son las cosas buenas Tiene el cuero duro, digamos Entonces, yo quiero que se interprete bien y esto lo digo con mucha humildad con mucha prudencia y con mucha serenidad Hay ciclos como entiendo yo y esto es una opinión personal Hay ciclos Como hay ciclos en la vida en la política también hay ciclos Y esto no quiere decir que yo hable mal, al contrario Yo qué es lo que digo No, no, me he dicho que usted habla mal Hay ciclos, hay ciclos en materia de política Desde mi punto de vista y lo digo con mucha humildad con mucho respeto de alguien que fue electa diputada nacional, senadora nacional que fue electa democráticamente dos veces por el pueblo argentino presidenta de la nación Entonces, democráticamente elegida Ahora, es una gran dirigente política una gran dirigente política reconocida y reconocida por lo más valioso por el voto popular ¿Qué es lo que digo yo, Federico? Yo lo que digo es que entiendo en lo personal que hay ciclos en la política Ella estará para ayudar estará para acompañar estará para aconsejar estará para guiar estará para hacer sugerencias etcétera, etcétera Pero hay ciclos en materia política ¿Para Alperovich también hay ciclos? ¿Gobernador? En general estoy hablando O sea, no de Alperovich Hay ciclos como también va a ser el ciclo mío Es una cosa normal que nos gusta a todos Gobernador, ¿qué tanto lo que se prometió? Pero vuelvo al tema de Cristina para que se entienda bien lo que digo Se entiende Usted dice que ya no va más su rol su futuro como presidenta y ha terminado su ciclo político Yo no lo veo de nuevo a Cristina No la veo de nuevo a Cristina siendo candidata a presidenta de la nación Porque hay ciclos Gobernador Perdón, como fue el ciclo que yo lo dije de Bush, ciclo de Clinton, ciclo de Obama de Gol, de todos Hay ciclos No quieres que de Alperovich Sí, también lo incluyo También lo incluyo, como me incluyo yo como incluyo a toda la dirigencia política Yo tengo cuatro años La opción y la posibilidad de cuatro años más y se termina